Hola que tal gente youtuber, les traigo un nuevo video gente, les traigo un pack opening, un pequeño pack opening con algunos sobres que tengo, tengo 18 sobres, son mis recompensas más que nada que los guardé para el día de hoy viernes que salieron los jugadores estos toks, así que algunos sobres buenos hay, también son otros sobres que hice, algunos mejoritas, sobres X, creo que por ahí un food draft, así que vamos a ver que nos sale gente, si nos sale algo pues se los dejo, si no, pues posiblemente nos saltemos tras sobres finales, si nos toca algo, si no pues ni siquiera esto va a llegar a youtube, así que esperamos que sí, que nos toque algo, porque si subimos porque nos toque algo gente, así que vamos a ir, hombre es panel, panel, por lo menos los paneles pueden ser buenos, panel suizo, somber no, bueno estamos más somber no, bueno mejor además de 82 un somber, me parece bien, si monedas vale, hombre este panelito también es, está bien, está bien, me parece mal, italiano MC, Chelsea, Jorginho, bueno, hombre este sobres en medio de tochito, bueno es un panel, brasileño, porque hay paneles brasileños hay, no creo que son muy buenos, miranda, cuando vi defensa dije, no, no hay muchos paneles buenos de defensa, que perece abrir y abrir y abrir y abrir, que no toque nada, panel, panel de lobaco, Amsic, bueno, ni siquiera Amsic que vale un poquito más de monedas, ¿no? Martial por lo menos, Martial si vale algo, espero, bueno si todavía vale algo, pero espero que sí, hablamos, una ficha de fruit draft y cinco mil monedas, uff buen sobre, y Paco López, sobre más que amortizado, vaya, así no salen en fichas de fruit draft y en los sobres sí está bastante bien, Hombre, caminante de la Champions Lautaro Martínez Por un momento pensé que era Missy Lautaro Martínez, eh, nada más Cuando vi a Argentino Me caí, me quedé pasmado Buah, eh, este Mira, ¿dónde lo firmo? Mira, aquí firmadito Buah, brutal Honestamente no esperaba que me salieran estos sores Ya con este estoy más que feliz Buah Tiene stats brutales, eh Los voy a probar de revulsivo ¿Cuánto valdrá? Ah, 70 mil monedas No está caro, es un jugador que yo podría comprar Voy a probar, tiene buenos stats Buah Bueno, falta un poco de pase tal vez Tenemos que estar para delantero A ver, hay que probar A ver, hay que probarlo Todos trobaron en la lista de transferidos Y vamos a hacer las siguientes sores Hombre ¿Qué es esto? ¿Es un panel? Hombre, dos seguidos Zaniolo, Zaniolo Zaniolo tampoco creo que valga nada Yo creo que va a ser descarte de Zaniolo Pero dos seguidos Más Que contento, eh Dos cartas de la Champions Bueno, una de Europa Una de la Champions Uf, Unif En los últimos sobran Está haciendo todo, eh Stave Están pasando monedas aquí Ojito Stave no vale nada Pero está bien Este Zaniolo Este sí me parece una carta inutilizable No, no tiene 3D Skills 3D Ni siquiera de medio centro Lo veo Persona carta inutilizable Pero pues su descartito vale, ¿no? Vamos a darlo Transferible esto sí No lo voy a probar ni siquiera Lautaro sí tengo la curiosidad De probarle Pero a estos ya Ahora sí, gente Siguiente y último sobre Nos salió un Lautaro Un Zaniolo Un If No está mal Un Martial Me parece una buena Pagopena hasta ahorita O sea, si lo subo Ya es porque me parece Un buen Pagopena Porque varios no subo Mi recompensa Simplemente no subo Si no salen buenas Así que vamos con el último sobre Otro caminante, gente Otro caminante Bueno, caminante alemán No creo que estaba tan bueno Ter Stegen Neuer Neuer, eh Está bien, eh Me parece uno Muy caminante Vamos ahí Pescando al Neuer Pescando al Neuer ¿Puede venir algo por detrás? Creo Pescadito ahí Neuer Hombre No está mal, eh No está mal Dos caminantes Dos cartas de la Champions Fue en estos últimos sobres Se vino todo Bueno, no No vino nada más adentro Pero este no es 50.000 monedas Podría oler No, 30.000 No está mal Así que Por lo menos Unas ¡Suscríbete al canal!